Música Uno somos y debemos ser solo uno Mano a mano, codo a codo Apretados en una unión fuerte Viviendo así hasta que llegue la muerte Podemos ser muchos en la vida Pero lo importante es ser todos uno Unidos para amar Para evolucionar Para hacer una vida más capaz Podemos conseguir mucho en la vida Cuando la unión nos hace fuertes Cuando el amor supera al odio Cuando encontramos sendas elegidas Uno somos y debemos ser solo uno Mano a mano, codo a codo Apretados en una unión fuerte Viviendo así hasta que llegue la muerte La unidad debe de ser la primera idea Juntos podemos más en todas las cosas Solo eres simplemente una voz callada Justo somos un clamor en la madrugada Ni se te ocurra en todas las cosas Ni se te ocurra caminar solo en la vida Amárrate al grupo que te convenza Luchar unidad Luchar unidos es una gran dicha Demos unidos más amor a la vida La unidad debe ser siempre la primera La unidad debe ser siempre la primera La unidad debe ser siempre la primera Juntos podemos más en todas las cosas Solo eres simplemente una voz callada Juntos somos un clamor en la madrugada Ni se te ocurra caminar solo en la vida Amárrate al grupo que te convenza Luchar unidad debe ser siempre la primera Luchar unidos es una gran dicha Demos unidos más amor a la vida Uno somos y debemos ser solo uno Mano a mano, codo a codo Apretados en una unión fuerte Viviendo así hasta que llegue la muerte Viviendo así hasta que llegue la muerte La unión hace la fuerza Todos unidos somos más fuerte